Me estoy acostumbrando a lo mirante Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces mal Que bien se está solito, que bien se vive así Me estoy acostumbrando a lo mirante Me estoy acostumbrando a estar sin ti ¡Vosotros! ¡Que no hay Dios! ¡Mal! ¿Por qué quiere engañarme? Si yo sin ti me muero Mi vida dónde está Lo humecto que me será Porque no hay más Ella me lo cantaba como ella a nadie más ¡Mal! 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 ¡Mal!